Buenísimos días de viernes por fin, son las 8 de la mañana y me voy a mis prácticas. Hoy toca... me he picado la oreja... hoy toca clase de piscina con las personas usuarias, así que nada, yo ya me he puesto el bañador y voy a preparar la bolsa para ducharme allí y todo eso. Y luego os cuento cosas porque voy un poco tarde, como siempre, así que nada, luego os cuento. Voy a las prácticas, voy a nadar un ratito en la piscina, que lo odio porque es que no me apetece nada levantarme y recién despierta meterme en una piscina fría, porque vale que está un poco climatizada, pero está fría, está fría. A mí que no me digan que no porque está fría. Pero bueno, es lo que hay. Así que... eso. Luego os cuento cosas porque no me da tiempo. Dije que te olvidé. Vaya, me ha cortado la calle. Pero no te había olvidado. Pasa nada. Problemas, soluciones. Que solecito más rico, me encanta. Ya estoy en casa, ya he hecho mi clase de natación. Salgo muerta de la natación, de verdad. Pero me gusta, o sea, no me gusta porque me tengo que meter en la piscina helada, pero lo que una vez que ya estoy dentro y me voy a nadar y tal y se me quita el frío, ya sí me gusta. Me gusta mucho la natación. Pero bueno, el caso, que os voy a enseñar un paquetito que me ha llegado, que viene así en una bolsa rosita, que me encanta. No he mirado nada de lo que hay dentro, o sea, lo he abierto para ver qué era, lo que había llegado. Pero no me he probado nada, ni he visto nada, así que vamos a verlo aquí, todos y todas juntas. Es de la tienda Ríos, 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 no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Voy a dejar por aquí cómo se llama la tienda y voy a dejar abajo en la cajita de información el link a la tienda y el link a las prendas que yo me he pedido, ¿vale? Por si os interesa algo, pues que podáis ir abajo y miráis, pincháis y os lleva directamente. Así que vamos a comenzar, porque yo no sabía de esta tienda, la existencia, no la conocía. Pero la verdad que hay cosas muy monas y... Y a ver, ¿cómo va esto? Ah, pues la calidad muy... estaba bastante bien, la verdad. No conocía, ¿veis? Así es como se llama la tienda. Es que no sé pronunciarlo, no tengo ni idea, la verdad, pero hay cosas muy monas, tenéis que ir a mirar. Y este es un vestidito, que ahora me lo habréis puesto, que me pedí, no se va a ver así mucho, pero es así como un verde súper bonito. Es un vestido largo que me pedí, porque si no lo sabéis, quedan muy pocos días para mi graduación. Y entonces estaba yo buscando vestidita, aunque creo que ya tengo uno, pero me pedí este también, por si acaso, porque si ahora me lo pruebo y me gusta, pues este es el que me voy a poner para la graduación. Es largo y tiene una apertura aquí para la pierna, que eso me flipa, me encanta para ello, muy sexy. Oye, mirad, qué bonito. Me encanta. Con el abierto aquí. Siguiente cosita es... esto que hay, no me acuerdo yo. A ver... Ah, me encanta. Es una blusita. Ay, mira, pues a lo mejor me la pongo esta noche. Mirad, qué mona. Es blanca, con las mangas así un poco anchas. Ay, es súper mona. Mirad, qué chula. Me encanta. ¿Qué me decís de la camisa esta, blanquita? Con las mangas así, me encanta. Súper bonita. Lo que pasa es que me la tendré que poner sin sujetador. Que ahora, pues me la pruebo así para que la veáis así un poco por encima, con el sujetador que llevaba. Por aquí tenemos un vestidito rojo, que ya tengo uno parecido a este, pero no es igual que este. Es así largo y, pues es rojo con topitos blancos. Y la verdad que me gusta un montón. La calidad es súper buena, de verdad. Me está gustando mucho. Mirad, qué bonito. Mirad este, qué bonito también. También con raja. Me gusta mucho. Me pedí este top, que me flipa. O sea, me encanta. Mirad qué cosa más bonita. Mirad. Para el verano. Blanquito, con los colores aquí, que se me hicieron vibras como de la bandera LGTBI. Entonces, me lo cogí. Este me lo cojo yo. Me lo pongo en el orgullo de este año. Me encanta. Ay, Dios mío. Qué bonito. Me voy a poner para el orgullo de este año. Y por último, me pedí un pantalón vaquero. Que no sirve mucho de pedir mis pantalones por internet, porque no me los puedo medir. Y el sol se me ha ido. Que están un poco nublados. No me los puedo medir, pero este pantalón me gustó mucho. Y como vi que la tienda tenía así como calidad, dije, pues me lo voy a pedir. Porque, uy, no. Me va a quedar grande. Ay, qué pena. Yo me lo quería poner hoy. Es que me pedí la L. Pero claro, porque no sabía. Porque siempre los tallos de los pantalones me vienen como que no me caben. Raro. Entonces me pedí la L por si acaso. Porque dije, pensé, mejor que me quede un poco anchito. A que no me lo pueda meter. Pero es que estos demás son grandes. Yo creo que esto me va a estar grande. Pero bueno, me lo voy a probar. Bueno, mirad qué grata sorpresa me acabo de llevar. Porque los pantalones sí que me quedan bien. No llevan botón. Llevan solo cremallera. Se sube la cremallera y ya. Y es que me encantan. Son un vaquero así blanquito como el que yo quería. Y, a ver, lo he visto muy grande porque son de pata ancha. Mirad, ¿veis? Son así como anchos. Toda la pierna ancha. Si os ha gustado algo, os voy a dejar abajo en la cajita de información. Ya os lo he dicho. Y el link a la tienda para que echéis un ojo. Y miráis porque hay cosas súper chulas. Ya lo veis. Y voy a ver si me dejan un código de descuento para vosotros y vosotras. Siempre lo pido. Siempre me acuerdo de ustedes. Os voy a contar lo que voy a hacer hoy. Que antes no lo he contado porque me tenía que ir corriendo. Ya casi es la hora de comer. Va a venir mi familia a comer. Mi prima, el bebé. Y luego voy a arreglarme. Voy a ponerme bien bella. Porque aquí es la noche en blanco. Y voy a ir al centro de mi ciudad. De aquí de Almería. Pues a ver las cosas que hay. Que van a ser espectáculos, conciertos. Y bueno, muchas cosas que vais a ver. Porque os voy a llevar conmigo. Y luego cenaré. Cenaré por allí, por el centro. Y luego saldré un ratito de fiesta. A bailar. A mover el esqueleto. Y nada, eso. Eso es lo que voy a hacer hoy. Mi bebé. Este arrocito que hace mi madre. Es que me encanta. Ya me he terminado de comer. Y voy a ir a la lavandería. A lavar este nórdico. Porque es que está... Sucio, no. Lo siguiente. Está fatal. Porque claro, aquí. Mi amiga. Mi prima. Lo que hace es maquillarse. En el nórdico. En el nórdico. Deja todas las cosas en el nórdico. Y todo. No estoy mintiendo. Podemos ver la prueba de que ahora mismo. Se está maquillando. Y mira donde lo tiene todo. La dejo porque todavía no he llevado a lavar el nórdico. Pero en cuanto el nórdico esté limpio. Usted sabe que eso no se puede hacer. Ya tu como puede estar limpio. Usted sabe que eso no se puede hacer. Cuando el nórdico esté limpio. Bueno. Se pone algo y se pone una toalla o algo. Y eso que vamos a ir a la lavandería. A lavarlo. Porque es que la lavadora aquí en mi casa. Como que no cabe. O sea, cabe como súper justo. Porque mi cama es grande. Y ahí hay secador ahí todo. Entonces directamente ya pues... Se queda listo. Y lo traigo. Y mi prima se está maquillando para ir a la lavandería. A mano no. En una lavadora. En una lavadora, claro. En una lavadora, claro. A cual va ya no debería entrar en mi casa. Eso que... Mi prima se está maquillando para ir guapa a la lavandería. Porque claro... Hay que ir mona a la lavandería. Y ya está. Así que... Vamos allá. De pronto flash. Alicia no puede sacarlo. Legia neutra. Venga. Perfecto. Pues ya. Sigue chavándola. Dios, te lo que la ha echado. Oye, 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 oye. Mi, 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 mi. Es para 14 mila por si preguntan. ¿Por qué? Tirándome. Y la ponemos en el número 13, que es mi número favorito. Hala. Pa' adentro. Pa' adentro. Pa' adentro. Hala, dale. Echa el dinero. Mira, aquí se puede... Déjame que la velo del dinero. Aquí esto está el dinero. 50 centimos en euro. Se ha ido bastante económico. Espere tres. Dos. Uno. A noventa, ¿verdad? Espera. Ocho euros. Ocho euros. Que caro. Mira, hemos ido al Mercadona. Mientras se está lavando el norte con la lavandería. Y hemos comprado estas barritas. Bueno, vamos a probar. Y nos hemos venido al parque. A ver, ¿qué tal? Venga, que tengo un poco. No, no, no. No, 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 no. Estás llegando como un poco. Me voy a tirar por este tobogán. Es tan largo. Es larguísimo. Creo que no me cae. Espérate, mantente. No te caigas. No te caigas. No te caigas. Espérate. No te caigas. No. Venga, bajamos. Que no tira. Ya voy, ya voy. No. No. Vale, ya estoy arreglada para irme a la noche en blanco. Me he hecho las ondas de sirena, que ya conocéis, que últimamente me las hago siempre. Y he puesto este look que no me gusta, no sé por qué. Estos pantalones con las botas. El top, que es de Shein, y esta camisa así, una sobrecamisa que me compré en el Primac. Hola. Hola. ¿Qué tal? Baby, ¿qué estabas haciendo? Croquetas. Hice una croquetas. Super ricas. Bueno, yo estoy aquí con mi amiga Lorena. La conoceréis de los tartazos. Estamos aquí en una tienda. Ya estamos por el centro. Pero hay aquí cosas muy ricas. Miren qué bonito mi Almería. Ay, qué bonito se ve, mira. Con los árboles. Ay, qué lindo. ¡Habito! Están poniendo ahí escenario. Lo que pasa es que hace muchísimo viento. Yo no sé si va a descantar a alguien, o eso se va a caer con el viento, o yo no sé lo que va a pasar, ¿vale? Pero hace mucho viento, aunque no lo parezca. Hemos entrado a los refugios de la Guerra Civil, que están aquí en Almería. Y ahora nos van a poner un vídeo de la gente que vivió la guerra. Y luego vamos a bajar por ahí y os lo enseño. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Tenéis miedo? Sí. La mujer de blanco. La mujer de blanco. Es que a ver, yo no es por aguar la fiesta. Pero es que dicen que aquí se aparece una mujer. Se le cae en la boca. ¿Eres punta o qué? Me dice un poquito... Espérate, me va a ir a la hora de la cuarta. Él le da miedo y se va. Dicen que aquí se parece una mujer de blanco. Pero no sé. ¿Será verdad? Mirad, aquí hay un dibujo que probablemente no han dicho que le hice un niño. Que es... Explícalo, Jesús. Pues... No, pero señala, que si no nos entienden. Pues mirad, hay un avión que bombardea a una casa. ¡Corre! ¡Ojo no! ¡Corre, corre! ¡Corre! Hemos venido a cenar a mi bar favorito. ¡Yami, yami! Mirad la pedazo de copa de vino que me ha puesto. El camarero. El camarero simpático, güey. El que mirad esto, por favor. ¿Qué le pasó, güey? ¡Buen. 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 oh yeah y vemos el amanecer que ahora es las ocho menos cuatro las ocho menos jugador son las nueve y media de la mañana no sé no entiendo nada de la vida de este capítulo de mi vida pero me de maquillado así de mala manera y me voy a acostar a dormir porque yo no sé o sea son las nueve y media pero es que hemos desayunado y todo o sea que llegué a mi casa súper tarde voy a echar la persiana porque es que mira hay luz es que entra ya la luz pero claro son las nueve y media de la mañana pero yo necesito dormir así que me voy a despedir de este blog espero que os haya gustado mucho 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 yo os mando muchísimo beso y hasta el próximo vídeo y 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